El pequeño agujero Esta es la historia del pequeño agujero No es tan grande como el cráter de un volcán Tampoco es el agujero en el hielo Donde nadan peces y fobos No es el agujero en la pradera Por el que salen y entran animales No es el agujero de mi dibujo Que lo hice al borrar Por este agujero el agua desaparece Después de bañarme No es el agujero en el queso Que hizo el pequeño ratoncito Tampoco el de la cerradura de la puerta Por el que miro a veces Y menos el agujero del gusano Que hizo en la manzana O el tonto agujero de mis pantalones Pequeño agujero al que me defiero Esta en mi barriga Donde puedo hacerme cosquillas Silencio ¡Eres! Silencio Gracias.